Mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno y mi hijo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, originario de Tizcola de Guerrero, se encuentra desaparecido. A nombre de los 43 padres de familia, a invitarlos, pues ahora sí, a la sociedad civil, a las organizaciones que nos apoyen en esta marcha 26 de septiembre de este mes. Y nada más decirle pues a la gente que me esté escuchando, que no se deje engañar, ahora sí por el peritaje que dio la PGR, que los 43 normalitas están vivos. El gobierno decirle desde acá que no nos va a lastimar, pues con este dolor que ya traemos, por decirlo así, de no pensar de nuestro hijo, de no saber dónde está. Queremos decirle que ahorita venimos muy fortalecidos, agradecerles a toda la gente que me está escuchando, que no nos dejen solos. Este 26 de septiembre le vamos a demostrar al gobierno que nunca le hemos tenido miedo y ahorita venimos con todo. Ahorita en estos momentos quizás el gobierno esté temblando porque se le está cayendo toda la verdad histórica donde queremos decirles que los 43 están vivos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.